La vida es un gol, sigue a tu corazón Patea pa' arriba, sigue pa'lante que ya comienza Patea pa' arriba, sigue pa'lante que la vida es mía Atención, informa la voz del estadio La constitución de nuestro primer equipo El glorioso Juan Pablo II En el arco con el número 1, Benja Con el número 2, el Mariscal Luciano Con el número 4, el Tigre Benjamín Con el número 5, el Claudillo Jairo Con el número 6, Joel Capitán Con el número 7, Cristiano Con el número 8, Bautista Con la número 10, Maravilla Michael Con la número 11, Tommy La Fiera Ávila Coordinando técnicamente a Facundo, Hugo y Diego Queda la pelota, Bautista Bautista que asegura con Luciano ¿No tiene Luciano? Rechaza por el medio Queda dividida la pelota Entre Bautista y Betanque Y ahora recupera la pelota de tanque Vamos a el codo, le comete falta Y tira libre para el conjunto verde Ya lo hace, pega la fiera La fiera que juega con Michael Y sale con la contra No tiene Michael Juega con la fiera Tommy Juega con la pared Y se le va la garriga La buena intención La toma Benja La hace picar para que el tegre rechace Raso Y se viene Tommy Va Tommy Pasa uno Apila a otro Le pido larga para Michael La tiene Michael Rechaza la defensa Hay un pique Lucha Michael La pelota que queda dividida Rechaza Capitán Para que le agarre Tommy Y se va 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 Rechaza el defensor verde Hay lateral Que ya lo hace Juan Pablo La tiene Capitán Capitán Que la tira para Tommy Que no va a llegar No llega Hay lateral para tanque Ya lo hace La pelota que queda bollando Ahí cerquita del arco La sacan a media La vuelven a meter Hay que sacarla Y está Tommy Para marcar La saca Tommy Rechaza Benjamín Está sacando todo hoy Hace lateral La respuesta defensiva De Juan Pablo Que la saca Nuevamente lateral Para tanque Que ya se viene Y rechaza Tommy de cabeza Espléndido partido Esta noche Nuevamente lateral Que ya lo hace Se va larga Para que la corra El 10 Pero ahí Está Capitán Para correr Intenta rechazar La vuelven a meter La saca Capitán De gran partido También esta noche Se va lateral La pelota Sale por una punta La fierita Juega para el medio Con Michael A ver que pasa Con esta La tiene Michael Se va Michael Juega de nuevo Para Tommy La tiene Tommy Que deja que se vaya Así ahí lateral Aquí vemos al arquero De tanque Angustiado Los nervios Y el Clima tenso Le han jugado Una mala pasada Vamos a ver Cómo continúa esto Hay lateral Que ya hace Tommy Lo busca Bautista Que lucha Bautista Que pelea Bautista Y al arco El arquero Pasa Tommy Tira un caño Traba Gana La tira larga El arquero De tanque Al tiene Tommy De nuevo Tira un caño Engancha Y quiere pasar al otro Y pasó Y se metió en el área Corta el defensor La garra Que está poniendo Juan Pablo Es impresionante Esta Traban todos Jairo Bautista Michael Michael Que se va La tira larga No va a llegar Viene el pase En profundidad Para que llegue Cristiano Rechaza muy bien El defensor No va a llegar Hinchas de papalos Cuente lo que cuente En la tarde Te debo que ganar ¡Ey! 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 Yo soy hincha de papalos Y tengo aguante Por eso yo sigo siempre A llorar parte Papalos Por eso yo sigo siempre No llego en el corazón ¡Lariando a mí! ¡Vamos! Dale papalos Dale papalos Dale papalos Dale papalos Dale papalos A esos pisos les tenemos que ganar A esos pisos les tenemos que ganar ¡Vamos, chicos! Yo soy hincha de Papá Lourdes y tengo avance Por eso yo sigo siempre a llorar parte Papá Lourdes y su sentimiento Lo llego en el corazón ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Señoras y señores ha culminado el encuentro Ha ganado el equipo visitante en la tanda de penales Pero dejando un poco de lado esto Yo quiero felicitar al club Juan Pablo II Por sus ganas y por su entrega Porque se pusieron a la altura de lo que era este partido Y quiero aventarlos a que sigan así porque si siguen por este camino Tienen un gran futuro Muchas gracias ¡Adiós! 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 Gracias.